Maldita traición que me hace beber esta copa de odio De sangre y rencor, no quiero beberla pero este dolor me obliga a tomarla Que feo se siente ver a tu mujer en brazos de otro que dice querer Quisiera frentearlo y hacerle pagar por lo que me hizo Acompañe mi amigo en este dolor, sirva así un trago a mi favor No me dejen solo con esta batalla, ella se fue y de mi se burló Lo más triste es que la amo, yo la sigo amando Si quisiera odiarla no lo puedo hacer Mil razones yo tengo para así olvidarla Pero el corazón no quiere ser No, no, no Ahora es que se va a beber Maldito sui, Roby Morel Maldito licor que me hace creer Que ahogando las penas la voy a olvidar Borracho bebiendo me voy a quedar en esta cantina Y todo por ella y hasta el corazón Y sacando sus garras mostró su traición El que a hierro mata, a hierro morirá Es su destino Acompañe mi amigo en este dolor, sirva así un trago a mi favor No me dejen solo con esta batalla Ella se fue y de mi se burló Lo más triste es que la amo, yo la sigo amando Si quisiera odiarla no lo puedo hacer Mil razones yo tengo para así olvidarla Pero el corazón no quiere ceder Oh, no quiero olvidarla Roby Morel Roby Morel Traicionera Roby Morel Roby Morel B